Este martes a las 3 de la tarde, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranca Bermeja llevará a cabo la audiencia de medidas de aseguramiento contra el alcalde Jonathan Vásquez. Este proceso se da tras la imputación de cargos por presuntos delitos de concierto para delinquir constreñimiento electoral y otros cargos relacionados. La audiencia ha generado gran expectativa entre los ciudadanos quienes esperan la decisión del juez sobre el futuro inmediato de la Administración Distrital. La posible medida de aseguramiento podría tener un impacto significativo en la gobernabilidad del municipio y la comunidad sigue de cerca el caso, dada la relevancia de los cargos imputados al mandatario local. A medida que se acerca la hora de la audiencia, la incertidumbre crece en torno a lo que definirá el juez, lo cual marcará un punto crucial en el desarrollo político y judicial de Barranca Bermeja.